Una noche de verano en un patio de Sevilla El segundo de ocho hermanos llegaba pronto a la familia Con un padre enamorado del flamenco y sus letrillas Y una madre trianera que en la calle Betty tenía su orilla Y a los ocho añitos se fue a Madrid y aprendió a vivir Y aprendió el camino de la vida bohemia de París Poeta de la vida hasta que llegó la guerra civil Y Alberti le dijo vámonos de aquí Caminante no hay camino Golpe a golpe, verso a verso Todo pasa, todo queda Se ve la senda, se ve la senda Caminante no hay camino Golpe a golpe, verso a verso Todo pasa y todo queda Se ve la senda Se ve la senda No hay camino Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video